Quedar como gobierno municipal de Ayuayo muy agradecidos, ¿no? Estamos viendo que nuestro lugar, el municipio de Ayuayo, tiene diferentes áreas turísticas. Una de estas áreas turísticas es lo que algunos hermanos lo han descubierto, lo han vuelto ahora como un lugar para practicar el deporte del tezaplenco. Es en el sentido, pues, hermanos, también que hoy día tenemos planificado, hermanos, visitar la ruta de la Quino. Es en ese sentido que nos vamos a dirigir ahora a un lugar que es el biobigestorio, donde se produce, pues, el abono que decimos, hermanos, para producir la Quino, hermanos. Muchísimas gracias, pues, hermanos, y que sea un hallada para todos, hermanos. ¡Ay, ay, ay! De confianza, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, sí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado?